Hola, soy Ale Filippalli de DOL, estoy muy contenta de estar en este ciclo de charlas de la Marina Rossi para dar la visibilidad a las mujeres. Feliz de estar en la Universidad de Paramo, que además es la universidad donde estudié. Mi nombre es Claudia Epstein, soy la CEO de Centés, una fábrica de bolsos y diseñadora. Estar en una universidad hablando de trabajo, de oficio, de empresa, de proyecto, de camino, me parece extraordinario. Hola, soy Dominique Metzger, soy periodista y es un placer enorme poder estar charlando con grandes mujeres que emprenden en este país con la dificultad que tiene la Argentina, pero que siempre genera oportunidades. Hola, soy Sintra Kermit, estoy muy contenta de estar acá hoy en esta charla para participar. Tanta gente que quiere escuchar cosas lindas, cosas positivas, o se puede, síntomas del éxito. Compartir un poco mi experiencia.